¿Qué piensa Nacho Beristain de la pelea del Canelo Álvarez en Jalisco? El preparador de boxeadores consideró que Saúl no será un gran peleador como Julio César Chávez. En cuestión de semanas, Saúl Canelo Álvarez protagonizará su anhelado regreso a México. El Canelo peleará en Jalisco para defender sus títulos de los supermedianos ante John Ryder, el próximo 6 de mayo en el Estadio Akron. Aunque su regreso al país ha generado una reacción positiva entre el público, no a todos les ha emocionado la pelea del Tapatío. Tal fue el caso de Ignacio Beristain, mejor conocido como Nacho Beristain. El reconocido entrenador de boxeadores mexicanos ha mostrado en repetidas ocasiones su desagrado al estilo de Saúl, a pesar de ello se animó a hablar de él en vísperas del combate que tendrá en tierras tapatías. Aunque Nacho Beristain es uno de los principales críticos del Canelo, y de todo su legado que ha construido, le deseó éxito en su siguiente compromiso en México, que representa su regreso al país después de poco más de 12 años desde su última pelea en la monumental Plaza de Toros. En días recientes, durante un encuentro con los medios, Nacho Beristain compartió su opinión sobre la pelea del Canelo ante el británico John Ryder. El preparador de peleadores expuso que Saúl no es un gran peleador, pero siguió notando algunas inconsistencias en Santos-Saúl. Nacho Beristain aceptó que su pelea en su estado natal genera felicidad para todos los fans, según declaraciones recopiladas por el portal Fight Hub Televisión en su canal de YouTube, pero su legado no podrá superar al de Chávez González. El preparador de campeones como Juan Manuel Márquez y Julio César deseó que Canelo pueda defender sus fajillas en las 168 libras ante su público, y que Guadalajara vea al campeón mexicano vigente. Así lo afirmó ante la prensa. «Yo espero que le vaya bien, igual no creo que sea un gran peleador, pero para todos los mexicanos es una felicidad ver a un peleador como él en Guadalajara defendiendo el título», expresó. Pero, no dejó de considerar las deficiencias que tiene el campeón unificado de los supermedianos. Y es que debido a que Don Nacho ha criticado el estilo del Canelo en repetidas ocasiones, en esta vez aseguró que le falta técnica a su golpeo. Desde la perspectiva de Nacho Beristain consideró que la edad del Canelo Álvarez ya lo empieza a rebasar, por lo que lo comparó con el gran campeón mexicano, Julio César Chávez González, y reconoció que la técnica de entrenamiento de Edi Reynoso está siendo rebasada. «Para mi gusto, ojalá que nos ofenda la gente, para mi gusto yo creo que le falta poquito más de técnica, yo creo que parece que el tiempo ya se le viene encima y va a tener muchas dificultades, pero nunca rebasó la gran calidad de Julio César Chávez», sentenció. Es sabido que el entrenador miembro del Salón de la Fama no comparte el gusto por el éxito del Canelo Álvarez, por lo que cada que le preguntan de él habla negativamente, y demerita los títulos que ha ganado en los supermedianos. Infobae México conversó con Nacho Beristain, y extendió su explicación del motivo por el cual no cree que sea el mejor libra por libra. Consideró que el Canelo ha logrado explotar su potencial por su imagen comercial, es decir que su barba roja, y la publicidad que vende le genera que todas sus entradas se agoten, pero eso no es sinónimo de ser un buen boxeador o el rostro del pugilismo mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!